¡Ahhh! 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 Estupando el pie fue todo para abrazar a nuestro amor de poco a poco que tú y yo quedo perdido yo llevo tiempo por tu suena quizás que vivir era mejor no me volví a enamorar hasta que alguien apareció ahora que tengo un amor no me volví a enamorar me vienes porque no me vienes esa es la verdad siento tu piedad y esperado hasta que alguien me volví yo te encuentro en la palabra yo te encuentro en la palabra no me volví a enamorar no me volví a enamorar no me volví a enamorar te vas a aguantar con mi intento es regresar no, 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 no yo encuentro un amor no, 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 no que me haces mejor ahora que estás en mi voz sé que soy la que mandó no me volví a enamorar no me volví a enamorar no, 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 no Chaco tu amor, quiero ser mejor Ahora que estás cerca, sé que no soy la que te va a dar No me has dado nada, no me has dado nada Me la estoy dando, intento seguirme a ti Chaco tu amor, quiero ser mejor Ahora que estás cerca, sé que no soy la que te va a dar ¡Suscríbete al canal!